la mancha de sangre los ángeles vengadores toda la noche caminaron por entre intrincados desfiladeros e irregulares sendas abiertas entre las rocas más de una vez se extraviaron pero el conocimiento profundo que Hope tenía de las montañas les permitía volver pronto al camino llegó la luz del día y un espectáculo hermosísimo aunque salvaje apareció ante sus ojos los nevados picos se encadenaban y se alejaban en todas direcciones recostados los unos contra los otros hasta perderse en el horizonte tan escarpadas eran las faldas de las montañas a un lado y otro que los pinos y los matorrales parecían estar colgando y requerir solamente que un ligero viento los empujase para desplomarse sobre el camino el temor de que alguno de esos árboles les cayera encima no era injustificado pues el valle entero estaba lleno de troncos y peñas desprendidas de lo alto y precisamente cuando ellos pasaban una roca enorme rodó hasta el fondo el estrépito repercutió por las silenciosas gargantas haciendo que los caballos espantados partieran al galope a medida que el sol se iba alzando por el oriente los picos de las montañas se encendían uno a uno como las lámparas de un festival y por fin brillaron todos refulgentes el magnífico espectáculo reconfortó los corazones de los tres fugitivos y les comunicó nuevas energías al llegar a un torrente impetuoso que atravesaba la cañada se detuvieron para dar de beber a los caballos y desayunarse ellos a prisa lucía y su padre manifestaron el deseo de descansar un rato más largo pero jefferson hope fue inexorable ya a estas horas deben haber salido a perseguirnos les dijo y nuestra salvación depende de la rapidez con que nos alejemos una vez que nos encontremos en salvo en carson podremos descansar por el resto de nuestros días caminaron durante el día entero por entre los desfiladeros y al anochecer calculaban estar ya a más de 30 millas de sus enemigos cerrada la noche escogieron un lugar donde las rocas ofrecían un abrigo contra el helado viento y allí apretados el uno contra el otro para tener menos frío durmieron algunas horas antes de amanecer estaban levantados y se ponían en marcha otra vez no habían visto señal alguna de sus perseguidores y jefferson hope comenzaba a creer que ya se encontraban fuera del alcance de la terrible organización en cuyo enojo habían incurrido no se imaginaba hasta dónde podía llegar aquella garra de hierro ni cuán pronto iba a caer sobre ellos y aplastarlos como a la mitad del segundo día de su fuga las escasas provisiones comenzaron a agotarse pero esto no alarmó al cazador pues esperaba encontrar caza en las montañas y estaba acostumbrado a apelar a su fusil para satisfacer las necesidades de la vida buscó un rincón escondido e hizo una pila de ramas secas a las que puso fuego para que sus compañeros se calentasen pues se encontraba a unos cinco mil pies sobre el nivel del mar y hacía mucho frío ató luego los caballos se despidió de lucía se echó el arma al hombro y salió en busca de lo que la casualidad le hiciese encontrar ya estaba algo lejos cuando volvió la cara y vio al anciano y a la joven sentados frente al fuego los tres animales estaban parados e inmóviles después se interpusieron unas vacas y ya no pudo volver a verlos de cañada en cañada anduvo como dos millas sin el menor resultado por más que ciertas señales en la corteza de los árboles y otros indicios le hicieron comprender que había en la región muchos venados por fin al cabo de dos o tres horas de infructuosas pesquisas pensaba ya en volverse desesperado cuando alzando la vista notó algo que le hizo estremecer de gozo el corazón en la cresta misma de un pináculo situado a tres o cuatrocientos pies sobre su cabeza estaba un animal que en el cuerpo se parecía algo al carnero pero tenía la cabeza armada de un par de gigantescos cuernos el cuerno grande ese es el nombre que se le da ejercía probablemente las funciones de guardián de un rebaño invisible para el cazador pero felizmente miraba en otra dirección y no lo vio shefferson hawk se echó de espaldas apoyó su carabina sobre una piedra y apuntó con calma antes de rastrillar el gatillo el animal dio un gran salto vaciló un momento en el borde del precipicio y luego rodó hasta el valle era demasiado pesado para llevarlo a cuestas y el cazador tuvo que contentarse con cortarle una pierna y parte del costado con este trofeo al hombro se apresuró a desandar el camino pues la noche se acercaba pero apenas se había puesto en marcha se encontró con una imprevista dificultad en sus afanosas investigaciones se había desviado de las cañadas que le eran conocidas y no podía encontrar de nuevo el camino el valle se dividía y subdividía en numerosas gargantas todas tan parecidas que era imposible distinguirlas una de otra shefferson hawk avanzó algo más de una milla por una de ellas hasta que llegó a un torrente por donde estaba seguro de no haber pasado convencido de su error echó por otro lado pero con el mismo resultado la noche avanzaba rápidamente por fin se encontró en una quebrada que le era familiar pero ni entonces pudo hallar la senda que debía seguir pues la luna no había salido todavía y la elevación de las montañas a ambos lados hacía más profunda la obscuridad agobiado por la carga que llevaba y cansado de tanto andar se tiró en el suelo diciéndose para no desesperar que cada paso lo acercaba a lucía y que la carga que llevaba era para alimentarla a ella el lugar en que se encontraba era la misma boca de la cañada en cuyo fondo había dejado a sus compañeros a pesar de la obscuridad podía reconocer las formas de la montaña en esa parte y se decía que ferrier y la joven debían estarlo esperando con impaciencia pues hacía cerca de cinco horas que se había separado de ellos contento al pensar que iba pronto a verlos se puso las manos en la boca a guisa de bocina e hizo resonar en el espacio un ruidoso para que supieran que estaba allí enseguida escuchó atentamente pero lo único que le contestó era el eco de su propio grito que recorría las silenciosas cañadas y volvía a sus oídos mil veces repetido volvió a gritar más alto aún y tampoco esa vez le contestaron sus amigos ni con un suspiro un temor vago e indefinido lo asaltó y le hizo echar a correr frenético tal era su agitación que ni siquiera llevó consigo su preciosa carga el alimento indispensable para lucía al volver un recodo se encontró en frente del sitio en que él mismo había encendido el fuego todavía ardían los leños entre las cenizas pero era evidente que desde su partida nadie los había atizado el mismo silencio de muerte reinaba en todos los alrededores Jefferson Hope sintió aumentar sus temores y corrió todavía más a prisa en torno del fuego a un lado y otro en ninguna parte quedaba un ser viviente los animales el hombre la joven todo había desaparecido claro estaba que algún desastre repentino había ocurrido durante su ausencia desastre que los había arrastrado a todos sin dejar huella aturdido enloquecido por ese golpe Jefferson Hope sintió que la cabeza le daba vueltas y tuvo que apoyarse sobre su fusil para no caerse pero antes que todo era hombre de acción y se rehizo rápidamente de su momentánea impotencia tomando un trozo de leña medio consumido por el fuego lo sopló hasta reavivar la llama y procedió a examinar el lugar numerosas huellas de caballos impresas en el suelo demostraban que una numerosa partida de jinetes había alcanzado a los fugitivos y por la dirección en que se alejaban se veía que la partida entera había vuelto a la ciudad del lago salado se habían llevado a sus dos compañeros Jefferson Hope estaba ya casi convencido de que sí cuando sus ojos se encontraron con un objeto que lo sacudió de pies a cabeza hacia un lado de la plazoleta en que el fuego seguía consumiéndose había un montón de tierra largo y angosto que seguramente no existía antes allí era imposible dejar de comprender que aquella era una tumba recién cavada y vuelta a cubrir se aproximó y vio un palo plantado sobre el montón de tierra y una hoja de papel sujeta a la punta del palo en el papel había esta inscripción breve pero suficiente Juan Ferrier que vivió en la ciudad del lago salado murió el 4 de agosto muerto el robusto anciano que Jefferson Hope había dejado allí unas horas antes lleno de salud y de vida el cazador echó en torno suyo una mirada de loco temiendo ver otra tumba pero no encontró signo alguno que la indicase Lucía había sido arrebatada por sus terribles perseguidores para que cumpliera su fatal destino para que formase parte del harén del hijo de uno de los mayores cuando el joven llegó a convencerse de la certeza de su desgracia y de su impotencia para impedirla se dijo que para él también habría sido mejor acompañar al anciano en su última y silenciosa morada pero su activo espíritu sacudió otra vez ese letargo nacido de la desesperación ya no le quedaba nada en el mundo pero por lo menos podía dedicar su vida a la venganza a su paciencia ilimitada paciencia y perseverancia infatigables unía a Jefferson Hope un espíritu rencoroso que sin duda adquirió durante el tiempo que había vivido entre los indios parado inmóvil contemplaba fijamente el fuego y se decía que lo único que podría mitigar su pena era el castigo de sus enemigos infligido por su propia mano y a ese solo fin juró dedicar su poderosa voluntad y su incomparable energía pálido las facciones horriblemente contraídas volvió al lugar en que había abandonado la carne regresó junto al fuego y atizando las brasas asó la cantidad suficiente para alimentarse por unos días hizo un paquete de ella y a pesar de lo cansado que estaba se puso en camino por entre las montañas en busca de los ángeles vengadores cinco días tardó fatigado y con los pies hechos pedazos en desandar el camino que acababa de recorrer a caballo cuando llegaba la noche se echaba en algún rincón entre las rocas y dormía durante algunas horas pero antes de que amaneciese ya estaba otra vez en marcha el sexto día llegó a la cañada del águila punto de partida de su desventurada fuga desde allí se veía el hogar de los santos estaba exhausto muriéndose de fatiga pero apoyándose en su arma alzó la nervuda mano y con terrorífico ademán dejó caer su maldición y su amenaza sobre la ciudad que se extendía a sus pies mirando atentamente observó que en algunas de las principales calles había banderas y otros emblemas de fiesta todavía estaba tratando de adivinar lo que aquello podía significar cuando sonó el trote de un caballo y apareció un jinete que avanzaba hacia el sitio donde él se hallaba al aproximarse el hombre reconoció en él a un mormón llamado cowper al cual había prestado servicios en varias ocasiones entonces resolvió salirle al encuentro para pedirle noticias de la suerte que había tocado a lucía ferrier yo soy chefferson hawk le dijo usted debe acordarse de mí el mormón lo miró sin disimular su asombro era en realidad difícil reconocer en aquel individuo irzuto y harapiento en la libidez mortal de aquella cara y en la horrible expresión de sus ojos al apuesto cazador de antes pero cuando desapareció la duda respecto a la identidad la sorpresa del hombre se convirtió en consternación está usted loco para venir por acá exclamó debe usted saber que mi propia vida está ahora en peligro si me ven hablándole hay orden de prisión contra usted expedida por los sagrados cuatro como cómplice de la fuga de los ferrier no tengo miedo de ellos ni de su orden de prisión dijo hope con vehemencia usted debe estar al corriente de lo que ocurre cowper y le ruego por cuanto más quiera me conteste algunas preguntas acuérdese usted de que siempre hemos sido amigos por dios no me niegue usted este favor qué desea usted preguntó el mormón lleno de inquietud hable pronto aquí hasta las rocas tienen oídos y los árboles tienen ojos qué es de lucía ferrier se casó ayer con el joven drever pero cálmese usted hombre cálmese tiene usted cara de muerto no se ocupe usted de mí contestó hope desfalleciente dice usted que se ha casado se había dejado caer en una piedra su rostro parecía efectivamente el de un cadáver ayer se casó y por eso han puesto tantas banderas en la casa de la comunidad hubo una disputa entre el joven drever y el joven stangerson porque los dos la querían para sí ambos habían ido en la partida perseguidora y stangerson fue quien mató de un tiro al padre lo que pareció favorecer su pretensión pero cuando se discutió el asunto en consejo el partido de drever fue el más fuerte y el profeta decidió en su favor pero ni él ni nadie poseerán a la joven por mucho tiempo pues ayer cuando la vi tenía la muerte reflejada en el semblante más parece una aparición que una mujer necesita usted algo más no nada más dijo jefferson hope levantándose su cara parecía de mármol tan dura e inmóvil era su expresión pero los ojos le brillaban con fulgor siniestro adónde va usted no me lo pregunte usted contestó jefferson hope y echándose el arma al hombro se encaminó hacia el corazón de las montañas se habría dicho que iba á buscar á las fieras en sus propios antros pero entre todas ellas no podía haber una sola que fuera tan feroz y peligrosa como él la predicción del mormón se cumplió con demasiada exactitud fuera á consecuencia de la terrible muerte de su padre ó por efecto del odioso matrimonio á que la habían obligado la pobre lucía no volvió á levantar la cabeza y fue perdiendo más y más fuerzas y al cabo de un mes murió su marido que la había solicitado principalmente por heredar la fortuna de juan ferrier no experimentó el menor sentimiento pero las otras esposas del mismo drever se vistieron de luto y velaron el cadáver la víspera del entierro como se acostumbra entre los mormones en las primeras horas de la mañana estaban todos reunidos en torno del cadáver cuando con terror y sorpresa vieron que la puerta se abría bruscamente y un hombre de aspecto feroz curtido por el sol y vestido de harapos entraba en el cuarto sin dirigir una mirada ni una palabra a las atemorizadas mujeres el hombre se acercó al blanco y silencioso cuerpo que antes encerrara el alma pura de Lucía Ferrier e inclinándose sobre ella posó reverentemente sus labios sobre la helada frente luego tomó la mano izquierda del cadáver le sacó del dedo el anillo de matrimonio y no la enterrarán con esto gritó con voz ronca y amenazadora y antes de que nadie diera la alarma se precipitó por la escalera y salió de la casa tan extraño fue el episodio y ocurrió tan rápidamente que tal vez las mujeres no habrían creído en lo que sus ojos habían visto ni menos habrían convencido a los demás a no ser por la desaparición del anillo algunos meses por las montañas llevando una vida extraña y casi salvaje y alimentando en su corazón el inextinguible deseo de venganza que lo devoraba en la ciudad circulaban diversas historias respecto a un ser desconocido y temible que había sido visto merodeando por los suburbios y que al parecer vivía en las montañas un día entró por la ventana de stangerson una bala y fue a aplastarse en la pared a un pie de distancia de éste en otra ocasión al pasar drever por un desfiladero rodó una enorme peña de lo alto de lo alto de la montaña y lo habría aplastado si no fuera que el instinto lo hizo echarse de cara en el suelo no tardaron mucho los dos jóvenes mormones en descubrir la razón de esos atentados contra sus vidas y organizaron varias expediciones a las montañas para capturar y matar a su enemigo pero nunca pudieron encontrarlo entonces adoptaron la precaución de no salir jamás al campo solos o después del anochecer y establecieron una guardia permanente en sus casas pero pasaron unos meses y fueron poco a poco descuidando sus precauciones pues ya no se oía ni se sabía nada del invisible enemigo y uno y otro creyeron que el tiempo había enfriado sus deseos de venganza lejos de ser así el tiempo había aumentado el rencor de jefferson hope era el espíritu de éste de naturaleza dura e inflexible y la idea predominante de la venganza se había posesionado de él hasta el punto de no dejar lugar para ninguna otra emoción pero hombre práctico antes que todo se convenció pronto de que a pesar de su robustez de hierro le iba a ser imposible soportar tanto incesante esfuerzo y tanta fatiga la exposición al peligro y la falta de alimentos en cantidad suficiente estaban minando su salud poco le importaba morirse como un perro entre las montañas pero ¿qué iba a hacer entonces de su venganza? persistir era buscar la muerte y eso era lo que querían sus enemigos dominando pues su impaciencia regresó a las minas de nevada con el objeto de recuperar la salud y reunir dinero para perseguir sin privaciones el fin que se proponía su intención era estar ausente por un año cuando más pero una combinación de imprevistas circunstancias le impidió salir de las minas antes de cinco años al finalizar ese plazo el recuerdo de sus sufrimientos y su deseo de venganza eran tan intensos como en la memorable noche en que se había encontrado con la tumba de Juan Ferrier disfrazado bajo un nombre supuesto volvió a la ciudad del lago salado sin preocuparse del peligro que pudiera correr con tal de obtener lo que en su concepto era la satisfacción de la justicia en la ciudad lo aguardaban muchas sorpresas meses antes había ocurrido un sisma entre el pueblo elegido algunos de los miembros más jóvenes de la iglesia se habían revelado contra la autoridad de los mayores y el resultado era la separación de un grupo de descontentos que habían abandonado Utah para convertirse al catolicismo entre estos se contaban Drever y Stangerson y nadie sabía dónde estaban según un rumor Drever había reducido a dinero una gran parte de sus propiedades y se había puesto en viaje con su compañero Stangerson que comparado con él era pobre pero no había el menor indicio del paradero de ambos en presencia de semejante dificultad cualquier otro hombre por vengativo que fuese habría abandonado su idea pero Jefferson Hope no desmayó por un momento con el pequeño capital que poseía y ayudado por el dinero que podía ganar trabajando aquí y allá fue recorriendo los Estados Unidos de ciudad en ciudad en busca de sus enemigos pasaban los años y los años su cabeza encanecía pero él seguía adelante con la tenacidad de un perro de caza y la persistencia de un hombre que ha dedicado su vida entera a un solo objeto por fin recogió el fruto de su perseverancia un día vio una cara en una ventana y esa sola mirada le dijo que la ciudad de Cleveland en el estado de Ohio contenía en su recinto al hombre que desde tanto tiempo atrás perseguía volvió pues contento a su miserable alojamiento llevando preparado ya su plan de venganza pero la casualidad quiso que Drever viera desde su ventana al vagabundo que lo miraba lo reconociera y leyera en sus miradas sus deseos homicidas llamó a Stangerson que estaba con él en calidad de secretario privado y juntos corrieron en busca de un juez de paz a quien explicaron que se hallaban en peligro de muerte por causa de los celos y el odio de un antiguo rival Jefferson Hope fue arrestado esa misma noche y como no tuviera un fiador permaneció detenido varias semanas cuando salió por fin en libertad fue solo para saber que la casa ocupada por Drever estaba vacía y que este y su secretario se habían marchado a Europa el vengador había sido burlado otra vez y otra vez su odio concentrado lo impulsaba a continuar la persecución pero estaba sin dinero y tuvo que volver a trabajar por algunas semanas y a economizar peso por peso hasta reunir lo necesario para el viaje por fin cuando tuvo lo necesario para no morirse de hambre salió para Europa y allí siguió la pista a sus enemigos de ciudad en ciudad trabajando para vivir en todas las ocupaciones que se le presentaban pero sin perder jamás la pista a los fugitivos al llegar a San Petersburgo supo que se habían ido a París y en esta ciudad se informó de que acababan de partir para Copenhague también a la capital dinamarquesa llegó con algunos días de atraso pues Drever y Stangerson se encontraban ya en Londres y allí pudo por fin alcanzarlos y darles muerte fin del capítulo quinto segunda parte capítulo sexto de la mancha de sangre de Sir Arthur Conan Doyle traducido por Arturo Costa Álvarez esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo sexto continuación de los recuerdos de John H. Watson doctor en medicina la furiosa resistencia de nuestro prisionero no parecía indicar ferocidad en sus disposiciones respecto a nosotros pues al verse reducido a la impotencia se sonrió con afabilidad y expresó la esperanza de no habernos herido o golpeado supongo que ahora van ustedes a llevarme al puesto de policía dijo dirigiéndose a Sherlock Holmes mi coche está en la puerta si ustedes me aflojan un poco las ligaduras de los pies no necesitarán bajarme cargado ahora pesó mucho más que antes Gregson y Lestrade se miraron como diciéndose que la proposición era extravagante pero Holmes sin vacilar aceptó la palabra del preso y desató la toalla que lo sujetaba por los tobillos Shefferson Hope se levantó y estiró las piernas como para asegurarse de que en realidad se las habían desatado recuerdo haber pensado en este momento al verlo parado en medio del cuarto que rara vez había visto un hombre más fuerte ni una expresión de energía y decisión con la que se leía en su rostro moreno y tostado por el sol expresión tanto más temible hallándose acompañada de su fuerza personal si hay en alguna parte una vacante de jefe de policía yo garantizo que usted es el hombre apropiado para el puesto dijo mirando a mi compañero sin ocultar su admiración la manera como ha conseguido usted descubrirme es sorprendente vámonos todos juntos dijo Holmes a los dos detectives yo puedo hacer las veces de cochero insinuó Lestrade bueno y Gregson irá dentro del carruaje conmigo y usted también doctor veo que el asunto le interesa a usted no hay inconveniente en que lo siga hasta el último acepté con mucho gusto y bajamos todos juntos el preso no hizo tentativa alguna de escaparse con la mayor tranquilidad se metió en el coche y nosotros detrás de él Lestrade subió al pescante azotó el caballo y en pocos momentos nos condujo a nuestro destino entramos en un pequeño cuarto donde había un inspector de policía que tomó razón del nombre del preso y de los que se le acusaba de haber asesinado era el oficial un hombre pálido frío inconmovible que ejecutaba su deber mecánicamente y en monótona forma el preso comparecerá ante los magistrados en el curso de la semana dijo y entretanto tiene usted algo que decir señor jefferson Hawke debo prevenirle que todas sus palabras serán anotadas y pueden ser empleadas en su contra mucho es lo que tengo que decir contestó lentamente el preso deseo contarles a ustedes todo no sería mejor que se reservara usted para el juicio le preguntó el inspector puede ser que ese juicio no llegue nunca replicó Hope no hay necesidad de que ustedes me miren tan asombrados no crean que pienso suicidarme usted es médico y volvió hacia mí sus obscuros y amenazadores ojos para hacerme esta pregunta sí pues entonces ponga usted su mano aquí continuó sonriéndose y señalando el pecho con sus maniatadas manos hice lo que me decía y en el instante noté extraordinarias palpitaciones y conmociones en la región del corazón las paredes del pecho se estremecían y resonaban como las de un frágil edificio dentro del cual funciona una poderosa maquinaria en medio del silencio que reinaba en el cuarto se percibia el ruido sordo y descompasado de algo que se movía dentro cómo exclamé usted tiene un aneurisma aórtico así parece que se llama me contestó con placidez la semana pasada fui a ver un médico para que me dijera lo que tenía y su respuesta fue que mi corazón estaba expedito para estallar antes de que pasaran muchos días tengo esa enfermedad hace años y va de mal en peor la adquirí en el largo tiempo que estuve a la intemperie en las montañas del lago salado y por causa de sufrimientos morales ahora que ya he hecho lo que tenía que hacer no me importa el día en que me marcharé pero sí deseo que se sepa la verdad antes de mi muerte porque quiero que se me recuerde como a un degollador vulgar entre el inspector y los dos secretarios hubo una rápida discusión acerca de la conveniencia de dejarle hablar cree usted doctor que hay peligro inminente me preguntó el primero lo hay con toda seguridad contesté en ese caso es deber nuestro en interés de la justicia tomarle declaración ahora mismo repuso el inspector está usted en libertad señor de decir lo que quiera pero le advierto nuevamente que cuanto diga va a ser anotado con permiso de ustedes voy a sentarme dijo el preso uniendo la acción a la palabra este aneurisma hace que me canse fácilmente y el desacuerdo que tuvimos hace una hora no era para mejorar la situación estoy en el borde de la tumba y no tengo interés en mentir lo que voy a decir es la pura verdad palabra por palabra y poco me importa el empleo que hagan ustedes de ello diciendo esas palabras jefferson hope se echó para atrás en la silla y comenzó su extraordinario relato hablaba con calma y metódicamente como si los sucesos que narraba fueran de los más comunes puedo garantizar la exactitud de mi copia porque la he sacado del libro de apuntes del Strayd en el cual fueron anotadas las palabras del preso tal como salieron de su boca no necesito decirles a ustedes la causa de mi odio por esos hombres dijo básteles saber que ambos eran culpables de la muerte de dos seres humanos padre e hija y que por consiguiente habían rifado sus propias vidas al cometer su crimen después del lapso de tiempo transcurrido me habría sido imposible conseguir que un tribunal los condenase pero yo conocía su culpabilidad y resolví ser a la vez jurado juez y ejecutor de la sentencia ustedes habrían hecho otro tanto en mi lugar a no ser que hubieran perdido su carácter de hombres la niña a que me he referido debió casarse conmigo hace veinte años la casaron por la fuerza con ese drever y el dolor la mató yo tomé del dedo del cadáver el anillo de matrimonio e hice votos de obligar al bandido a morir con los ojos fijos en ese mismo anillo para que su último pensamiento fuera el recuerdo del crimen que había cometido sin separarme del anillo un instante seguí al criminal y a su cómplice a través de dos continentes y no paré hasta encontrarlos se habían imaginado que podrían cansarme pero no lo consiguieron si me muero mañana como es probable me moriré con la seguridad de haber realizado mi misión en este mundo y de haberla realizado bien los dos han perecido y los dos a mis manos nada tengo ya que esperar ni que desear ellos eran ricos y yo pobre de modo que no me era tan fácil seguirlos al llegar a Londres mi bolsa estaba poco menos que vacía y lo primero que hice fue buscar alguna ocupación para ganarme la vida guiar un carruaje o adiestrar un caballo son para mí cosas tan fáciles como andar me dirigí a un alquilador de coches quien me empleó al cabo de unos cuantos días el trato era pagarle tanto por semana y lo demás para mí poco era lo que sobraba pero de cualquier modo fui pasándolo lo que más trabajo me costó fue aprender a conocer las calles pues entre todos los laberintos que pueden existir en el mundo esta ciudad es el más confuso pronto llegué sin embargo con ayuda de un plano a conocer la ubicación de los principales hoteles y estaciones y desde entonces no temí perderme pasó algún tiempo antes de que pudiera descubrir el lugar donde vivían mis dos señores pero preguntando y preguntando llegué a encontrarlos estaban alojados en una casa de huéspedes en camberwell al otro lado del río una vez que supe su paradero vi que ya los tenía en la casa de huéspedes en la casa de huéspedes en camberlo me había dejado crecer la barba y no podía temer que me reconocieran el plan era seguirlos y espiarlos hasta que se me presentara una oportunidad estaba resuelto a que no se me escaparan otra vez y no se me escaparon cualquiera que fuese la dirección que llevaban siempre estaba yo detrás de ellos a veces los seguía a pie y otras veces en mi coche lo que era mejor pues de esta manera no podían dejarme atrás solo por la mañana muy temprano o tarde de la noche podía ganar algo y comencé a atrasarme en mis pagos a mi patrón pero eso no me importaba con tal de poder echar mano a mis dos hombres estos eran bastante astutos y tal vez pensaron en la posibilidad de que alguien los siguiera pues nunca salían el uno sin el otro ni se les veía afuera después de cerrada la noche dos semanas pasé en su persecución y nunca los vi separarse drever estaba casi siempre borracho pero a stangerson no podía sorprendérsele en el menor descuido a toda hora los espiaba y aunque no se me presentaba ni la sombra de una oportunidad mis esperanzas no se desvanecían algo me decía algo me decía que la hora se acercaba mi único temor era que esto que tengo en el pecho reventara demasiado pronto y mi obra quedase sin efectuarse por fin una noche que pasaba con mi carruaje por torcuiterras así se llama la calle en que estaban alojados vi que otro coche se paraba en la puerta bajaron luego algunos bultos de equipaje y al cabo de un rato llegaron drever y stangerson y el carruaje se alejó con ellos yo azoté mi caballo y me mantuve a una distancia que me permitiera no perderlos de vista no me sentía muy tranquilo al verlos de viaje se bajaron en la estación houston los seguí hasta la plataforma habiendo encargado a un muchacho que me cuidase mi caballo oí que preguntaban por el tren de liverpool que el guardián les contestaba que uno acababa de partir y el otro no saldría hasta dentro de algunas horas stangerson pareció muy contrariado pero drever se puso más bien contento aprovechando la varaunda me acerqué a ellos y pude oir hasta la última palabra de su conversación drever decía que tenía un pequeño asunto que arreglar y que si el otro quería esperarlo no tardaría en volver su compañero le reprochó su cambio de intenciones recordándole el compromiso mutuo que tenían de no separarse pero él le contestó que el asunto era delicado y que para arreglarlo necesitaba ir solo no alcancé a oír lo que replicaba stangerson pero drever lo colmó de improperios recordándole que no era más que un servidor suyo pagado para servirlo y que por consiguiente no debía pretender darle órdenes el secretario abandonó entonces la partida y se limitó a decirle que si perdía el último tren fuese a buscarlo al hotel holiday drever contestó que antes de las 11 estaría de regreso en la plataforma y salió de la estación por fin había llegado el momento tan largo tiempo esperado por mí tenía en mi poder a mis dos enemigos juntos podían prestarse recíproca ayuda pero uno por uno estaban en mis manos sin embargo no me precipité pues tenía mis planes bien preparados no puede haber satisfacción en la venganza sino cuando el ofensor tiene tiempo de saber quién es el que lo castiga yo me había trazado ya la manera de hacer que el hombre que tanto daño me había hecho supiera que su crimen había sido descubierto la casualidad había hecho que algunos días antes un caballero que buscaba casa por la avenida brixton y había recorrido ya algunas perdiera en mi coche la llave de una de ellas esa misma noche fue a reclamármela y yo se la devolví pero mientras tanto había tomado un molde de ella y luego hice fabricar una igual por ese medio conseguí tener acceso en esta gran ciudad por lo menos a un lugar en que estuviera seguro de hallarme libre de molestias la dificultad del problema no consistía ya más que en la manera de atraer a Drever a esa casa se alejó este a pie de la estación y entró en varias tabernas permaneciendo en la última cerca de media hora de allí salió dando traspiés se hallaba borracho como una cuba un hansom estaba parado enfrente y él lo llamó yo lo seguí en mi coche y tan de cerca que el hocico de mi caballo casi tocaba el otro carruaje pasaron el puente de Waterloo y calles y más calles hasta que después de haber andado algunas millas llegamos con asombro de mi parte a la casa en que Drever había estado alojado sin alcanzar a imaginarme siquiera cuáles eran sus intenciones al volver a la casa fui a parar mi coche unas cien yardas más allá Drever entró y el hansom se fue hágame el favor de darme un vaso de agua la boca se me seca de hablar le alcancé el vaso de agua y se lo bebió de un trago ahora me siento mejor dijo bueno esperé un cuarto de hora ó más y de improviso oí un ruido de gente que luchaba en el interior de la casa un instante después se abrió la puerta y aparecieron dos hombres uno de los cuales era Drever y el otro un joven que yo no habia visto antes tenia a drever agarrado por el cuello y se cuando llegaron a la parte alta de la escalinata de un bofetón y un puntapié lo tiró al medio de la calle perro infame le gritó amenazándolo con un bastón yo te enseñaré a insultar a una niña honrada estaba tan exaltado el joven que yo creo que lo habria molido á palos á no haber salido el otro á escape con toda la velocidad que le permitian sus piernas corrió hasta la esquina y viendo mi coche me llamó y se metió adentro lléveme usted al hotel holliday me dijo cuando lo vi encerrado en mi coche el corazon me dio un salto tan grande de gozo que temi que en ese instante mi aneurisma me traicionase puse mi caballo al paso reflexionando sobre lo que seria mejor hacer podia llevarlo al campo y tener en algun solitario rincon nuestra última entrevista casi decidido estaba ya esto cuando él resolvió el problema por mí movido por su aficion á la bebida me hizo detener el coche en la puerta de un bar y diciéndome que lo esperase entró hasta la hora de cerrar el establecimiento no lo volvi á ver cuando se presentó en la puerta estaba tan ebrio que ya no me quedó duda de que la partida era mía no se imaginen ustedes que mi intencion era matarlo á sangre fría si asi lo hubiera hecho habria cumplido un acto de recta justicia pero yo no podia resolverme á ello y desde tiempo atras habia decidido dejarle una probabilidad de salvar la vida entre las muchas ocupaciones que he desempeñado en américa en el curso de mi vagabunda existencia esta la de portero y mozo de servicio en el laboratorio químico del colegio de york el profesor daba un dia una leccion sobre venenos y enseñaba á los estudiantes un alcaloide extraido por él mismo de una flecha envenenada procedente del sudamérica el veneno era tan poderoso que una infima porción bastaba para producir la muerte instantánea yo me fijé en el lugar donde se hallaba colocado el frasco y cuando todos se fueron saque un poco para mi habia aprendido bien el manejo de las drogas y pude facilmente poner el alcaloide en pequeñas pildoras solubles despues tomé dos cajitas y en cada una puse una de esas pildoras y otra igual en apariencia pero sin ningun veneno mi objeto era cuando llegara la oportunidad obligar a cada uno de mis dos señores a tomar una píldora de una cajita y tomar yo después la otra era un medio tan seguro y menos ruidoso que el conocido sistema de hacerse fuego al mismo tiempo a través de un pañuelo desde ese día llevé siempre conmigo las píldoras y por fin llegó el momento de emplearlas eran cerca de las doce y la noche estaba lóbrega horrible el viento soplaba fuertemente y caia una lluvia torrencial pero si la tristeza reinaba afuera yo estaba alegre interiormente tan alegre que tenia que contenerme para no exhalar á gritos mi gozo si alguno de ustedes señores ha penado por algo durante veinte años y no ha vivido mas que para eso y por fin lo ha encontrado á su alcance comprenderá lo que yo sentia en esos momentos encendí un cigarro y me puse á fumar para calmar mis nervios pero las manos me temblaban y las sienes me latian con violencia en medio de las tinieblas se me aparecian el viejo juan ferrier y mi lucía adorada mirándome y sonriéndome los veia con toda claridad como los veo á ustedes ahora y durante todo el trayecto iban por delante del coche uno á cada lado del caballo así llegamos á la casa de la avenida brixton no habia una alma en los alrededores ni se oia otro sonido que el chasquido de la lluvia al caer miré por la ventanilla y vi á drever todo encogido y profundamente dormido ya llegamos salga usted le dije sacudiéndole el brazo bueno cochero me contesto supongo que su idea fue que habiamos llegado al hotel pues salio del coche sin decir una palabra me siguió al traves del jardin yo tenia que andar á su lado para sostenerlo pues todavía le quedaba algo de su embriaguez llegamos á la puerta la abrí y le hice entrar en el primer cuarto les doy á ustedes mi palabra de que el padre y la hija seguían andando por delante de nosotros esto está obscuro como un infierno dijo drever dando traspiés ya vamos á tener luz le dije encendiendo un fósforo y con él una vela de cera de que me habia provisto y ahora enoj j drever continué volviéndome hacia el y acercándome la luz a la cara quien soy yo al principio me miró con ojos vacios de borracho pero luego adquirieron estos una expresión de horror y todas sus facciones se agitaron en horrible convulsión me había reconocido retrocedió unos pasos tenía lívido el rostro de la frente le brotaban un sudor copioso y los dientes le castañeteaban yo me recosté contra la puerta y solté una ruidosa carcajada por más dulce que me hubiera parecido siempre la venganza jamás me imaginé que el contento producido por ella fuera tan grande como el que me inundaba el alma en esos momentos perro inmundo le dije te he perseguido desde el lago salado hasta san petersburgo y siempre te me has escapado pero el fin de tus carreras ha llegado ya pues uno de nosotros dos tiene que haber muerto antes de que amanezca el día drever seguía retrocediendo mientras yo hablaba y sus ojos decían que me creía loco y en realidad lo estaba mis sienes latían como dos martillos de fragua y estoy seguro de que en ese instante me habría acometido algún accidente a no ser porque comencé a sangrar por la nariz qué me dices ahora de lucía ferrier le grité al mismo tiempo que cerraba la puerta el castigo ha tardado en venir pero por fin ha llegado era tan cobarde que el miedo lo embargaba por completo los labios le temblaban se había arrodillado a suplicarme que no lo matase pero bien sabía que los ruegos eran ya inútiles va usted a asesinarme palbucio aquí no hay asesinato le contesté quién habla de asesinato cuando se trata de matar un perro rabioso tuviste acaso compasión por mi pobre lucía cuando la separaste de su padre asesinado y la arrastraste a tu maldecido inmundo harén no fui yo quien mató al padre exclamó él pero tú destrozaste el inocente corazón de la hija grité furioso y le puse por delante la caja que dios decida entre nosotros escoge una y trágala en la una está la muerte en la otra la vida lo tomaré la que tú dejes vamos a ver si hay justicia o si sólo la casualidad nos gobierna se puso entonces a dar gritos y a pedir perdón con mil súplicas pero yo saqué mi cuchillo y se lo apoyé en la garganta hasta que me obedeció enseguida me tragué la otra píldora y durante un minuto o poco más permanecimos mirándonos uno a otro esperando ver quién moría y quién iba a vivir olvidaré alguna vez la expresión que adquirieron sus facciones cuando las primeras angustias del dolor le advirtieron la presencia del veneno en su cuerpo yo me eché a reír y le puse delante de los ojos el anillo de matrimonio de lucía eso no duró más que un momento pues la acción de aquel alcaloide es rápida sus facciones se contrajeron en un espasmo de dolor alargó los brazos hacia adelante se tambaleó y en seguida lanzando un ronco grito cayó pesadamente la cara contra el suelo con la punta del pie lo volví al otro lado y le puse la mano sobre el corazón estaba muerto la sangre había continuado brotándome de la nariz sin que yo lo notase no podría decir lo que me inspiró la idea de escribir algo en la pared con ella tal vez sería la traviesa idea de poner a la policía sobre una falsa pista pues me sentía tranquilo y contento recordé que en la pared junto al cadáver de un alemán muerto en nueva york habían escrito la palabra raj y dijeron los diarios que las sociedades secretas habían colocado esa inscripción supuse que lo que desorientara a los neoyorquinos despistaría también a los londinenses y me mojé el dedo en mi propia sangre escribiendo esa misma palabra en el sitio adecuado del muro regresé en seguida a mi coche sin encontrar a nadie envuelto por la obscuridad de la noche había andado un largo trecho y ocurrióseme meter la mano en el bolsillo en que acostumbraba guardar el anillo de lucía y no lo hallé me estremecí porque era el único recuerdo que conservaba de ella pensé que se me habría caído cuando estuve sobre el cadáver de drever y regresé dejando el coche en una calle próxima subí a la casa con la resolución del que todo lo sacrifica a un propósito y el mío era recuperar el anillo cuando llegué me di de manos a boca con un oficial de policía que salía de la casa y no tuve otro recurso para desarmar sus sospechas que hacerme el borracho así fue como terminaron los días de enoj jay drever faltaba hacer lo mismo con stangerson cancelando así la deuda de john ferrier supe que paraba en el hotel holiday y pasé todo el día atisbando su salida temí que algo sospechara por la tardanza de drever stangerson era sumamente listo jamás se dormía en las pajas con todo esta vez erraron sus cálculos porque no se libraría de mí por el hecho de no salir no tardé en conocer la ventana de su dormitorio y a la mañana siguiente a las primeras luces del amanecer y valiéndome de unas escaleras que había en la callejuela detrás del hotel pude llegar hasta su cuarto lo desperté y le dije que había llegado la hora en que debía dar cuenta de la vida que arrebatara hacía tiempo le describí la muerte de drever y le obligué a que eligiera las píldoras en lugar de aprovechar ese resquicio de salvación que le ofrecía saltó de la cama y logró tomarme del cuello en defensa propia le atravesé el corazón de una puñalada siempre le hubiese sucedido lo mismo porque no habría permitido la providencia que su mano criminal hubiese tomado las píldoras que no tenían veneno poco me resta ya que decir y me alegro porque me siento sin fuerzas seguí de cochero por unos días más con la intención de hacerme de recursos para regresar a américa cuando estando en el sitio de parada me preguntó un mozo andrajoso por un cochero llamado jefferson hope cuyo carruaje necesitaba un caballero que ocupaba la casa número 221 b de baker street lo seguí hasta ella sin sospechar el menor peligro y una vez arriba este joven me colocó esposas en los puños aprisionándome como nunca lo había sido en mi vida esta es señores mi completa historia seré para ustedes un asesino pero sostengo que soy tan oficial de justicia como ustedes mismos fue tan conmovedora la relación y su modo de ser tan impresionable que nos sentimos silenciosos y absortos hasta los detectives de profesión que ya no se impresionaban por los mayores crímenes parecieron vivamente interesados con esta narración aun después que hubo terminado de hablar continuamos en profundo silencio sólo interrumpido por la rascadura del lápiz del straight al dar los últimos toques a su parte taquigráfico hay un solo punto sobre el que desearía mayores datos dijo al cabo de un rato sherlock holmes quién fué el cómplice de usted que vino por el anillo en vista del aviso puesto por mí el preso haciendo una guiñada a mi amigo y en tono alegre le dijo no tengo inconveniente en confesar mis propios secretos pero no acostumbro perjudicar a nadie vi su aviso y pensé que podía ser o bien un ardid o realmente el deseado anillo mi amigo se prestó a ir y reconocerá usted que se portó hábilmente sin duda ninguna dijo holmes con sinceridad ahora caballeros hizo notar el inspector con la gravedad del caso deben cumplirse todas las formalidades de la ley el jueves se hará comparecer al preso ante los jueces y se requiere la presencia de ustedes hasta entonces de él soy yo responsable al decir esto tocó la campanilla y jefferson hope fue llevado por dos guardias mientras mi amigo y yo nos dirigimos a la estación regresando en un carruaje a baker street fin del capítulo sexto la mancha de sangre se nos previno comparecer a todos ante los jueces el jueves pero cuando este día llegó no hubo necesidad de nuestras declaraciones un juez supremo se había abocado el conocimiento de la causa y jefferson hope había sido citado a otro tribunal que le haría justicia estricta la misma noche después de su captura el aneurisma estalló y se le encontró tendido en el suelo de la celda con una plácida sonrisa en el rostro como si en sus postreros momentos hubiese podido convertir la mirada a una vida útil y a una obra perfectamente consumada gregson y lestrade se van a desesperar cuando sepan que ha muerto observó holmes cuando discurríamos sobre este suceso la noche siguiente de qué les sirve ahora el famoso aviso no veo qué participación puede atribuírseles en la captura respondí nada vale en este mundo lo que uno hace replicó mi compañero con amargura todo estriba en que podamos convencer a la gente de ser autores de tal o cual cosa no importa continuó más animado después de una breve pausa no hubiera perdido la pesquisa por nada no hay en mis recuerdos un caso mejor sencillo como era había en él muchos detalles instructivos cómo sencillo le interrumpí en efecto no se lo podría calificar de otro modo dijo sherlock holmes sonriéndose de mi asombro la prueba de su intrínseca sencillez está en que sin ayuda ninguna salvo unas cuantas deducciones pude descargar mi mano sobre el criminal en el espacio de tres días es cierto dije yo ya le he explicado que lo que sale de lo común en vez de ser un obstáculo es un derrotero seguro al resolver un problema de esta clase lo principal es poder raciocinar retrospectivamente es un medio utilísimo y muy fácil pero que la generalidad en vez de emplearlo lo desdeña prefiriendo predecir calcular para lo futuro en los asuntos ordinarios de la vida hay cincuenta que pueden raciocinar sintéticamente por uno que lo hace de un modo analítico declaro le dije que no soy de su opinión así me lo suponía déjeme ver si me puedo explicar con mayor claridad por lo general a quien describa usted una serie de hechos o sea otras tantas premisas le dirá indudablemente cuál será la consecuencia o el resultado de ellos los enlazará en su mente y podrá deducir lo que tendrá que realizarse pero hay muy pocos que al decirle usted el resultado sean capaces de desentrañar las causas que provocaron el desenlace a esta facultad me refiero al hablar de raciocinio retrospectivo ó analítico comprendo le dije pues bien este era un caso que conocido el resultado había que descubrir por propio esfuerzo todos los antecedentes ahora permítame que le haga conocer los diferentes grados de mi raciocinio para comenzar por el principio me acerqué a la casa como usted sabe a pie y con la mente exenta de toda idea preconcebida como era natural principié por examinar la calzada y en ella como ya le he explicado advertí muy claras las huellas de un coche de alquiler que según averigüé después había permanecido allí toda la noche quedé convencido de que era un carruaje de plaza y no particular por las angostas llantas de las ruedas aquellos son menos anchos que los de la gente acomodada este fué el primer triunfo en seguida caminé lentamente por la vereda del jardín cuyo suelo felizmente era de tierra crasa y pegajosa a propósito para marcar las pisadas a usted le pareció sin duda una mera línea de barro pero para mis ojos adiestrados tenía su significado la marca más imperceptible sobre la superficie la rama más importante y más descuidada de la ciencia del detective es el arte de descubrir las pisadas por fortuna he puesto en poseerla mis cinco sentidos y la práctica ha constituido en mí una segunda naturaleza vi las pesadas huellas de los condestables pero advertí también las de dos individuos que habían pasado antes que aquellos a través del jardín fácil era comprenderlo así porque en algunos sitios las huellas de sus pies habían sido completamente borradas por los otros que pasaron sobre ellas de este modo llegué a la conclusión de que los visitantes nocturnos habían sido dos uno notable por su elevada estatura y el otro elegantemente vestido a juzgar por la pequeña y delicada huella dejada por sus botas al entrar en la casa esta última deducción fué confirmada el hombre bien calzado yacía tendido delante de mí luego pues el alto había sido el autor del asesinato sí es que lo había habido el cadáver no mostraba herida ninguna pero la angustiosa expresión que había quedado impresa en su rostro me persuadió de que la víctima previó su suerte fatal antes de caer bajo la acción de sus golpes los que mueren de enfermedades cardíacas ó por cualquiera otra causa violenta pero natural nunca revelan en sus facciones espanto ni angustia al oler entre los labios del cadáver percibí un leve hedor ácido y llegué a la conclusión de que se le había obligado a tomar un veneno deduje de nuevo que se había empleado la violencia a causa del odio y del miedo pintados en su cara por el método de exclusión llegué a este resultado porque ninguna otra hipótesis admitían los hechos no se imagine usted que hubiese novedad en la ocurrencia en los anales del crimen propinar veneno valiéndose de la fuerza es un hecho conocido los casos de dolski en odessa y de leturiero en montpellier acuden al punto a la mente de cualquier toxicólogo viene ahora la gran cuestión el móvil del crimen no era el robo porque nada faltaba sería entonces la política ó quizás una mujer he aquí lo que me confundió desde el primer momento me incliné a la última suposición los asesinos políticos se consideran muy dichosos cuando consuman el crimen y al terminar la obra huyen sin tardanza pero este asesinato se hizo con la mayor premeditación habiendo permanecido el criminal en el cuarto mucho tiempo después de haberlo perpetrado como lo comprueban las huellas de sus pies por todos lados de la habitación debió haber sido una ofensa privada y no política al haber exigido tan metódica venganza cuando se descubrió la inscripción en el muro me aferré más que nunca á mi opinión aquello era evidentemente un engaño un ardid al descubrirse el anillo el problema quedó resuelto el asesino lo había llevado consigo para recordar á su víctima alguna mujer muerta ó ausente en esta estación de mis investigaciones le pregunté á gregson si había averiguado algo en su telegrama á cleveland acerca de algún hecho de carácter privado en relación con la vida de mr drever en tiempos pasados como recuerda á usted contestó negativamente entonces procedí á practicar un examen minucioso de la habitación que me confirmó en la idea que tenía formada sobre la estatura del asesino suministrándomela el detalle del cigarro trichinópolis y el largo de sus uñas como no había huellas de lucha llegué á la conclusión de que la sangre derramada en el suelo había provenido de las narices del asesino á causa de la excitación en que estuvo porque noté que la mancha de sangre coincidía con el rastro de sus pies muy rara vez se produce esa hemorragia por la excitación es necesario que la persona sea en extremo pletórica de manera que se me ocurrió que el asesino tenía que ser un hombre robusto y de rostro encendido los sucesos demostraron que no me había equivocado cuando salí de la casa procedí á ejecutar lo que greggson había dejado de hacer telegrafié al jefe de policía de cleveland limitando mi investigación á las circunstancias relacionadas con el matrimonio de henoj j drever la respuesta fué concluyente me dijo que drever había pedido la protección de la ley contra un antiguo rival llamado chefferson hope que se encontraba actualmente en europa con este seguro aviso comprendí que tenía en mis manos el hilo del misterio y lo que restaba por hacer era capturar al asesino ya se me había ocurrido que la persona que había entrado á la casa con drever no podía ser otra sino el cochero las huellas dejadas por las ruedas en la calle demostraban que había abandonado el carruaje porque á no haber sido así el caballo no se hubiera movido donde pues pudo haber estado el cochero sino dentro de la casa además no era admisible que un hombre con el deliberado propósito de cometer un crimen estando en el pleno uso de su razón lo consumase en presencia de una tercera persona que lo traicionaría a la fija por último nada más conveniente para quien desea sentar plaza de asesino en londres que hacerse cochero público todas estas consideraciones me llevaron á la irresistible conclusión de que era preciso buscar á shefferson hope entre el gremio de los áurigas de la metrópoli si realmente había entrado en el gremio no era presumible que hubiera abandonado el oficio al contrario debía tener en cuenta que le era muy perjudicial cambiar súbitamente de ocupación tampoco era presumible que hubiera cambiado de nombre con qué objeto en un país en que no era conocido por el verdadero sin pérdida de tiempo recurrí al cuerpo de detectives callejeros y los mandé a todas las cocherías de londres en busca del hombre a quien era forzoso encontrar cuál fue el éxito de esta medida y con cuánta prontitud conseguí mi objeto lo recuerda a usted muy bien el asesinato de stangerson fue un incidente inesperado y en todo caso muy difícil de haberse podido evitar por él como usted sabe conseguí las píldoras de cuya existencia tenía ya vehementes sospechas es este caso como usted ve una cadena en que los hechos se han sucedido lógicamente y sin la más pequeña interrupción es maravilloso exclamé merece usted un premio y debe usted publicar una minuciosa relación del suceso si usted gusta lo haré yo en su nombre puede hacer lo que quiera doctor y alcanzándome un papel vea esto añadió léalo era el hecho del día y el párrafo que me señalaba se ocupaba del asunto el público rezaba el artículo ha perdido una fiesta de sensación en la súbita muerte de hope acusado de ser el asesino de enoj jay drever y de mister joseph stangerson los detalles del crimen es probable que no se lleguen a saber aunque según informes autorizados fue el resultado de un antiguo y romántico feudo en que el amor y el mormonismo entraron por mucho parece que las dos víctimas pertenecieron en su juventud a aquella secta y que hope el extinto fue iniciado también en sus misterios tenga o no ulteriores efectos el hecho demuestra por lo menos la eficacia de los servicios del cuerpo de detectives y servirá de lección a los extranjeros enseñándoles que obrarán sabiamente en arreglar sus querellas en su propia tierra en vez de hacerlo en territorio británico es un secreto a voces que esta hábil captura se debe exclusivamente a los reputados oficiales del scotland yard misters lestrade y gregson el criminal fue capturado según parece en la casa habitación de un tal sherlock holmes que ha revelado como simple amateur ciertas disposiciones para el oficio es de esperar que con el tiempo y con tan buenos maestros llegue a ser un detective inmejorable en cuanto a los dos oficiales no tardarán en recibir la recompensa de sus servicios no se lo dije a usted cuando comenzamos nuestros trabajos exclamó sherlock holmes riéndose este tenía que ser el resultado conseguirles un certificado una ejecutoria de sus méritos no importa respondí tengo todos los hechos consignados en mi diario y el público los conocerá respecto a usted quedele la satisfacción del éxito alcanzado como el romano avariento la satisfacción del éxito alcanzado como el romano avariento fin del capítulo séptimo fin de la mancha de sangre de sir arthur conan doyle grabado para librivox por víctor villarraza conan doyle el prensito en la provincia arthur el prensito del co y